... Se trató de un incendio en un depósito en el interior de esta propiedad. Aún no se pudo determinar las causas, pero bueno, estaba muy confinado. Un depósito que estaba completamente abarrotado de elementos en desuso. Es allí donde se tuvo que desplegar y realizar métodos de ventilación para lograr la extinción. ¿Habían personas dentro de la vivienda? Dentro de la vivienda había una persona. Hay una persona que ha sido asistida por principio de asfixia y obviamente una suba de presión que fue atendida por la gente del SAME. Solamente esa persona con esos síntomas. Afortunadamente no hubo que lamentar otra situación de salud o de lesiones al personal que estaba dentro de la vivienda. Y en lo que hace al personal de efectivo, de bombero, no hubo novedades. Y es un espacio bastante confinado. Como les dije anteriormente, es un lugar donde lo usaban como un depósito, un espacio muy reducido. No se pudo trabajar, digamos, cómodamente. Pero bueno, se logró extinguir el siniestro, controlar primero, realizar ventilación y terminar de controlar el siniestro. Juntamente con bomberos de la policía. Así que fue un trabajo un poco complejo, pero se logró el objetivo. ¿Se pudo haber dado por las altas temperaturas? No, todavía no se ha determinado la causa que originó el siniestro. Instalación eléctrica muy precaria, todo muy precario. Entonces, bueno, hay que determinar ahora cuál fue la causa. Está ahora en estudios.